Vecinos de la avenida Ángel Leaño acudieron la mañana de este miércoles a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco para que emitan medidas cautelares y detengan las obras de ampliación de la avenida a cuatro carriles en la zona del bosque del Nisticuil y a decir de los quejosos afectaría el ecosistema del entorno. Andrea Herrera, integrante del colectivo Salvabosques, señaló que el presidente municipal de Zapopan no ha tomado en cuenta la opinión de las personas que se oponen a la obra y que solo están a favor de que solo se construya dos carriles ya que no afectaría el paso de la fauna del área natural protegida. Habla Andrea Herrera, integrante del colectivo Salvabosques. Desde que esto comenzó nosotros hemos exigido no solo que se nos explique cómo el proyecto, los lineamientos del proyecto y que se consideren todas las afectaciones a corto, mediano y largo plazo. Nunca ha habido socialización como lo dice el alcalde. Para él el recabar firmas que le legitimen su supuesta consulta es socializar. La ambientalista señaló que son 800 firmas que se recolectaron para que no se permita la ampliación de la vialidad, donde se espera que el alcalde de Zapopan tome en cuenta la oposición de los vecinos y no insista en violentar los derechos fundamentales de los habitantes de la zona. Habla Andrea Herrera, activista social. Nosotros no queremos la obra como la están proponiendo. Nosotros siempre hemos exigido que se rehabilite porque hay una necesidad de rehabilitación para esa vialidad. Tiene más de 30 años abandonada. Es obvio que necesita un arreglo y nosotros lo hemos pedido a dos carriles porque es la única forma en la que podemos seguir conservando el bosque y esta área contigua, esta zona de influencia que es tan importante que nosotros siempre hemos hecho mención, que esta vialidad ya como está a dos carriles ya divide el bosque en dos. Las imágenes son de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Henry Saldaña.